Este viernes, en hoy, todo puede pasar. Y esas cargadas dignas de campeón de campeones. Me gustó porque hubo una conexión. ¿A quién le darán los puntos extra? Lo hubieras hecho mejor, pero si hubieras bailado con Latin Boiler. Me gustaría darles 10, pero... ¡No! 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 ¡Sígueme! En 9 de la mañana, porque hoy lo haces tú.